¿Qué es el espacio vietnam en Caracas? Es el primer restaurante que nosotros estamos consolidando en este lado de occidente, en Venezuela. Y en pleno centro de Caracas, justo en la plaza Caracas. Sí, eso fue realmente una sugerencia de la embajada de Vietnam en Venezuela, porque realmente queríamos comenzar a divulgar gastronómicamente a Vietnam en la ciudadanía y en la cotidianidad del centro medular de la ciudad de Caracas. Bueno, aquí está la carta. ¿Qué nos hubiera pedido? Quiero decir algo, son platos auténticamente vietnamitas porque están evaluados y dirigidos por todo el personal que labora en la embajada de Vietnam en Venezuela. En este momento, ¿cómo se encuentran las relaciones comerciales entre Venezuela y Vietnam? 2022 fue un año de verdad muy importante en estas relaciones, porque hemos hecho crecer las relaciones comerciales entre Venezuela y Vietnam de manera exportando materia prima, exportando algunos productos agrícolas desde Venezuela para Vietnam. ¿Qué está exportando Venezuela a Vietnam? Fundamentalmente se está exportando a Vietnam, al puerto de Haiphon, casi el 100% de la producción de frijol muy verde, frijol chino, llamado por nosotros acá tradicionalmente, criollamente, porque es una materia prima de mucha relevancia en el mundo oriental y en China fundamentalmente. Gran parte de ese producto se destina para la elaboración de fideos verdes para pastas y para pasteles de lo que nosotros podemos decir aquí unas tortas. ¿Y qué está exportando Vietnam a Venezuela? Bueno, Vietnam, hay algo muy importante. Nosotros como país de Venezuela importan especias, aní estrellado, canela, pimienta, que vienen fundamentalmente de Vietnam. Hoy en día ya está comenzando, hemos comenzado a tener una relación directa de productores de esas especies y comerciantes que están motivados a importar directamente de Vietnam estas especies. ¿En cuánto está esa balanza y a favor de quién está en este momento? Sí, en el año 2022 nosotros logramos duplicar la relación comercial que teníamos tradicionalmente con Vietnam. Estoy hablando de las relaciones comerciales no petroleras, ¿no? Estamos hablando de unos montos aproximadamente... Bueno, hemos llegado en el año 2022, la cifra máxima alcanzada es de 74 millones de dólares. ¿No? A favor de las exportaciones venezolanas. Y eso es un gran indicador porque nosotros consideramos que paulatinamente vamos a hacer destacar y resaltar esas cifras en ascenso. ¿Cuáles son las perspectivas para 2023? Mira, en el año 2023 nosotros tenemos otras actividades que vamos a desplegar a nivel agrícola. Hay necesidad en Venezuela de importar tecnología y aplicaciones tradicionales en la producción de arroz en Vietnam. Y en ese sentido, porque nosotros como país pues tenemos que buscar ser completamente soberanos en nuestra estructura de producción agrícola. El propósito nuestro es que las relaciones entre Vietnam y Venezuela se desarrollen de manera creciente a través de algunas estructuras productivas que atiendan mercados desde Venezuela con estándares de producción vietnamitas que atiendan mercados aledaños a nuestro país. Pero gracias Estados Unidos y Canadá. Ya que en Vietnam y Estados Unidos y Canadá tienen tratados de libre comercio. Entonces, despertar interés de productores vietnamitas para que lo hagan en Venezuela bajo sus escándalos atendiendo los mercados que ya tienen cautivos es una excelente fórmula de ganar-ganar. ¿Qué es esto que vamos a probar? Mira, esto es el plato más emblemático de la gastronomía vietnamita. Se llama sopa foo. El caldo para la preparación de la sopa necesita 12 horas de cocción de hueso rojo, cola de res, osobuco, etc. Bueno, vamos a proceder a tomarnos esta sopa foo. Cada quien pues complementaba con lo que tenía la sopa. Si tenía algún ingrediente, alguna pasta, algún trozo de carne, algún camarón, algún trozo de cerdo, junto con los condimentos verdes, entonces cada familia lo iba agregando y de esa manera se convertía en un plato colectivo. Estos dos platos, ¿qué son? También son expresiones gastronómicas vietnamitas muy interesantes. Esta es los rollitos primavera, de verano, perdón, y llevan fundamentalmente camarón, un trozo de cerdo o un trozo de carne de res, pero la parte vegetal es sumamente interesante. Andrés, este es un plato muy característico de la gastronomía vietnamita porque tiene los fideos que tú ves acá, son fideos que no son, no son fideos de arroz, tampoco son fideos de trigo, no. Son fideos, ¿sabes qué? Son fideos de mumbins, de frijol chino. Por cierto, había un producto muy particular que usted entiende que está entrando a Venezuela y procede de Vietnam. Sí, claro, cómo no. Es un producto de pescado llamado pangáceos. El pangáceos es producido fundamentalmente en el mundo por Vietnam, en el río Mekong, y ese pez es tratado y luego es comercializado en varias partes del mundo. Para acá, para este sector de Occidente, en América Latina, el mercado principal de pangáceos de Vietnam es México. Sin embargo, ya hay dos empresas venezolanas que están comenzando a comercializar ese producto vietnamita en Venezuela. Y lo podemos ver en varios restaurantes de la ciudad capital y en algunos establecimientos, un supermercado ya muy bien empaquetado y distribuido por esta cadena. Y muchas veces, pues nosotros lo consumimos, lo compramos como un producto llamado filete de lenguado. Pero realmente es un pangáceo, que es un pez demasiado exquisito, ¿no? Y esperamos que se desarrolle el consumo, crezca el consumo de este producto en Venezuela. Y este es el pan. Este es llamado pan mí, Andrés. Y este año, 2023, ha sido clasificado entre los 20 platos callejeros más importantes, más populares del mundo. Es un pan relleno de vegetales y carne de cerdo y un paté de cerdo.